Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en Tumaco, en Tumaco, Nariño, con nuestros amigos de AgroSavia Y vamos a hablar de un tema importantísimo, como todos los del mundo del campo, dependiendo de su nivel de interés Vamos a hablar de especies nativas forestales Especies nativas que no conocemos Especies nativas que el mundo entero nos está obligando a conservar Especies nativas que todo el mundo se cree con el derecho de manosear Y resulta que no tenemos la más mínima idea, ni siquiera el nombre científico Por ejemplo, el cedro ¿Cuántos cedros conocemos en Colombia? Muchísimos Entonces la pregunta del millón ¿Cómo pretendemos hacer conservación, difusión, reproducción, instalación, explotación O diseño de modelos forestales, silvopastoriles, agroforestales, agrosilvopastoriles, etcétera? Por eso AgroSavia ha decidido investigarlos Ha decidido hacerles el seguimiento Ha decidido empezar a conocerlos Porque es que no sabemos absolutamente nada de nuestras especies nativas El Pacífico colombiano, pues imagínense la cantidad de oferta forestal que tienen Y nosotros no sabemos nada Muchos ambientalistas de Patio Ajeno dicen ¿Por qué en vez de sembrar eucaliptos no sembramos especies nativas? Muy sencillo Porque no sabemos producirlas No sabemos trabajarlas Y no sabemos absolutamente nada de ellas Y el mundo entero, el mundo científico Se ha dedicado a buscar unas especies que sí respondan a las necesidades forestales del planeta Entonces por eso están los eucaliptos y los pinos abanderando esos modelos de producción maderera Para abastecer las necesidades del ser humano O ustedes conocen el paquete tecnológico de un cedro achapo No lo conocemos No conocemos ni siquiera el cedro achapo O el papelillo, o el peinemono, o el sajo O cualquier cantidad de maderas comerciales con nombres vulgares Que así se llama técnicamente nombre vulgar Que existen en nuestro país En todas las selvas colombianas, en todas las regiones del país Existen especies de interés maderable que no sabemos Y con lo que no conocemos simplemente lo destruimos Muy buenos días Mi nombre es Andrés Felipe Ardila Soy ingeniero forestal De Agrosavia Del Centro de Investigación El Mira en Tumaco Y estamos aquí en la colección forestal Conocida acá en el Centro de Investigación como Arboretum Es una colección forestal de especies nativas Y tiene un valor muy especial Tenemos nueve especies nativas a las que estamos haciendo evaluación Estamos haciendo seguimiento Estas especies nativas comúnmente no se consiguen en casas comerciales Así que desde el 2014 Iniciamos un proceso de recolección de semillas Y de propagación en este lote experimental Y haciéndole un seguimiento Con cierta frecuencia A estas especies De su crecimiento, su desarrollo De cómo era su comportamiento por fuera de su hábitat natural Así normalmente en los bosques Para darle en un futuro recomendaciones a los productores De qué hacer o qué no hacer con estas especies Que podemos recomendar Después de sacarlas de su bosque Y poderlas integrar a un sistema productivo Sea de maderables O de productos forestales no maderables del bosque Estas especies tienen una gran importancia En cada una de las regiones La investigación que estamos desarrollando aquí También se desarrolla en los centros de investigación A nivel nacional Cada uno evaluando las especies que están priorizadas Según su región Para el caso de investigación En el Mira, en Tumaco Hemos evaluado nueve especies diferentes Las cuales han sido priorizadas Por su grado de amenaza Que se encuentra en su grado de vulnerabilidad Y la importancia que tienen a nivel De madera U otros productos que se extraen de ella El año pasado El Ministerio del Medio Ambiente Sacó un reporte Donde decía Cuáles son las especies Que tienen mayor volumen En comercialización a nivel nacional Entre ellas está el sajo Era la de mayor volumen Que se movilizaba a nivel nacional Aquí estamos evaluando Tanto el sajo Como otras especies También de gran importancia Y algo que resaltar de esto Que siete de estas especies Ya están produciendo semillas Desde hace un par de años Entonces tenemos también Un banco Un potencial Que podemos empezar a Investigar Y darle algún otro producto A los productores de esta región Uno de los factores más importantes De esta investigación Que se generó como un reto al inicio Era la propagación de estas especies No teníamos conocimiento De cómo se propagaban Cómo iban a comportarse Cómo se iban a expresar Después de darles Estas condiciones fuera de su bosque Y eso también Se ha generado como un resultado Ya sabemos que algunas especies Es necesario observarlas Con mayor densidad Otras hay que hacerles Otro tipo de manejo Pero el resultado Que ya podemos dar A los productores De qué hacer con estas especies La idea de poder Integrar estas especies Dentro de un sistema productivo También va a recaer En la presión Que le están ejerciendo A los bosques Va a disminuir esa presión Y vamos a poder lograr Tener estas especies Incluidas dentro De nuestros sistemas productivos También este reto Incluía saber Cómo se podían germinar Si necesitaban Procesos de pregerminación Si necesitaban Tipo de manejo El gremio ecológico En que ellas pertenecen Cada una de estas especies Entonces Qué necesidades tenían Dentro del ambiente Ya Para esto también Hemos evaluado Su crecimiento en diámetro Su crecimiento en altura En diámetro de copa Hemos tomado muestras De los nutrientes Que tienen diferentes componentes Como en el fuste En las hojas En los frutos Y hemos también tomado muestras De la biomasa de raíces Todos esos indicadores Nos ayudan a poder formular Una especie Que se pueda incluir Dentro de los sistemas productivos Asociarlos con otros sistemas Como es el caso Que ya estamos manejando aquí De especies nativas Asociadas con el cacao Que es el producto O el cultivo agrícola Por tradiciones de esta zona Esto también nace En una respuesta Del centro de investigación Que es una pequeña fotografía De lo que hay En este paisaje El centro de investigación Agrosavia Antes se dedicaba A la palma de aceite La investigación en ella Igual que todo este territorio Solo se dedicaba A la palma de aceite Por algún tiempo Los otros cultivos Fueron dejándose Olvidados Por la misma Rentabilidad Que producía El cultivo de palma de aceite Sin embargo Después de la pudrición Del cogollo El mismo territorio Se vio la necesidad De adaptarse Y así mismo El centro de investigación Generó ese cambio Y generó esa dinámica De adaptación Incluyendo Diversificando Los cultivos En que estamos trabajando Entre ellos Los maderables Pero los maderables No viéndolos solo Como un árbol Al que le vas a traer madera Sino la diferente asociación Que puede generar Dentro del ecosistema Es así mismo Como nosotros Estamos planteando Que estas especies Pueden ser Potenciales Activadores De una restauración En estos ecosistemas Que son de sucesión Después de la palma Y así mismo Generar Un producto Que sea rentable Para los productores Y que sea atractivo Para ellos Y no tengan que ir Hasta el bosque Y poder extraer Este tipo De materiales No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Obtenga más desarrollo Y crecimiento En sus animales Con damasgan Multivitamínico Remineralizante Que contiene Omegas Vitaminas Aminoácidos Minerales Y electrolitos Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blonde Aquitán De Criadero Vista Hermosa Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Terra 200 Oxitetraciclina 200 De larga acción Cuando piense en oxi Piense en Terra 200 La cura para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Taller del ganadero Corrales Bretes Básculas Postes Y establos Facilite el manejo De sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones Trabajando Para el gremio ganadero Porcen De Farbed Todos los beneficios De la vitamina B15 Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Reduce El daño muscular Generado Por el ejercicio Porcen Un producto De laboratorios Farbed Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Señor El ganado Sigue Desganado El currú De la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría De la mil Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica En el animal Encuéntralo En tu agro veterinaria De confianza Roldi Vita San Con ATP La energía Que hace la diferencia De Roldi Veterinaria Te invita A Agro Expo Caribe Del 19 al 24 de julio En Barranquilla En el stand de Colechera Te esperamos Estas especies Que están investigando En esta región Del país Han sufrido El consumo masivo La demanda masiva Y nadie está exento De decir Yo no he patrocinado eso Porque si se sienta En la mesa Del comedor De su casa Lo más seguro Es que sea De una madera fina ¿Por qué? Porque son maderas Extraídas De forma Colonizadora Por las estructuras Colonizadoras Nativas Foráneas Legales O ilegales Pero Han sido Muy explotadas Sobre explotadas Y la gran mayoría Están destinadas A la extinción Si no conocemos Si no sabemos En los paquetes Tecnológicos Para que ellos Se produzcan Y poderlos así Introducir A los modelos Productivos Agrícolas Y pecuarios Simplemente Estarán destinadas A seguir Habitando Los rincones Más remotos De la geografía Colombiana Donde el ser humano Todavía no tiene acceso Y donde no ha podido Extraerlas Algo importante Sobre estas especies Y la conservación En que tenemos Lo que estamos Trabajando en ello Es que estas especies Ya se encuentran amenazadas Y es por El nivel De presión Que le están ejerciendo Los agricultores Para poder sacar Su madera Hace un momento Hablábamos Acerca de que Estas especies Algunas de ellas Son las más movilizadas A nivel nacional Su volumen de madera Sin embargo Cada una de estas Se va disminuyendo Su oferta ambiental Dentro de estos bosques Hablando con los productores Ellos nos afirman Que cada vez Que necesitan Conseguir una especie De estas Tienen que ir montaña Más adentro Y es muy difícil Conseguir Buenos diámetros Para poder cosechar Esto que incurre Que vamos bajando La riqueza De nuestros bosques De nuestros bosques Del pacífico Vamos disminuyendo especies Vamos amenazándolas Pero no estamos sembrando No estamos haciendo nada Para poder mitigar Estos impactos El IDEAM Genera diferentes Alertas de deforestación Sin embargo Para esta parte Del pacífico nariñense No hay alertas Muy grandes Pero Lo que no se evidencia Dentro de estas alertas Es la disminución De la diversidad Porque la selección De extracción Selectiva Que se está haciendo Para esta zona Está acabando Con especies Muy puntuales Entre ellas Las que estamos Identificando aquí Estamos evaluando En este sistema Productivo Como uno de los resultados Podemos ver Que así saquemos Los árboles Del bosque No se van a expresar Como nosotros Los vemos allá Este es un claro ejemplo De la expresión De ellos Vemos que están expresando Diferentes características A las que nosotros Deseamos como madera Sin embargo Es un resultado Que nos permite Aconsejar A los productores De distancias De siembra O de diferentes manejos A pesar de ser Especies nativas Y que no han sido Anteriormente asociadas A sistemas productivos Aquí nosotros Lo estamos asociando Con diferentes tecnologías En este caso Estamos manejando Una cobertura Que nos permite Bajar un poco El gasto Que nosotros Tenemos en jornales Para el mantenimiento Del lote Estamos utilizando Una cobertura Que es Desmodium McKen Que es una oferta Tecnológica de agrosavia Que nos permite Bajar un poco Los costos Integrar Un nitrógeno Y generar Una dinámica Del suelo Diferente Esto es una recomendación Que también podemos manejar Una recomendación De éxito Que hemos tenido Aquí en el centro De investigación Elmira Teniendo en cuenta Que las condiciones De acá Generan muchos gastos En el momento De poder hacer Mantenimiento A un lote Por el crecimiento Tan rápido De las diferentes Herbáceas Vamos a ver También Otros casos De éxito Que hemos tenido Con árboles Que por su estructura Por sus condiciones Generan un potencial Alto Para poder ser Adoptados Por los productores Y poder ser incluidos En sus sistemas productivos En los resultados Preliminares Que hemos tenido De esta investigación Y comparándolo Con anteriores Investigaciones Que se han venido Desarrollando Para el Pacífico Creemos Que tienen un potencial O hemos conseguido Identificar un potencial Alto de estas especies Para poderlas asociar Las investigaciones Por lo general Para este tipo De cultivos Son a largo plazo Así que hay muy pocas Hechas para Esta zona del Pacífico Muy pocas Que tengan continuidad Por los mismos Resultados A largo plazo Y por la financiación Que puede resultar O que puede conseguirse Para cada uno De estos proyectos Las especies Que nosotros Estamos manejando Aquí Muchas de las semillas De ellos Son recalcitrantes ¿Esto qué quiere decir? Que las semillas No permiten Un cambio ambiental No permiten Un cambio O una pérdida De humedad Dentro de ellas O un cambio De temperatura Porque pierden La viabilidad Entonces En este sentido Es muy difícil Poderlas conservar Y poder generar Un comercio Alrededor de ellas Es más fácil O lo más recomendable Es poderlas propagar Y empezar a comercializarlas En plántulas Por eso es tan difícil Uno poder comercializar Estas plantas Y poder conseguir Material de propagación En diferentes partes Del país Los criterios De selección Para estas especies Primero fue Por el grado De amenaza En que se encontraban La importancia Que tienen Estas especies A nivel local Para ser comercializadas Ellos Los productores Después de una encuesta Que le hicimos Reconocían Estas especies Las utilizaban Para diferentes usos Sacaban de ellos Semilla Sacaban de ellos Fibras Sacaban la madera Uno de los productos Importantes De los cuales No se había tenido uso O hasta ahora No se tenía conocimiento Es el generado Por uno de los árboles Nativos de esta región Estamos en la región De Tangareal La vereda Donde se encuentra El centro de investigación El Mira Se llama así Y debe su nombre A un árbol Icónico de aquí Que se llama El Tangare El nombre científico Es el Carapagianensis Este produce una semilla Que en diferentes partes Del país Y en diferentes partes Del mundo Es comercializada Se les trae el aceite A la semilla Y no se comercializa Su madera Sino que ya se ha generado Un producto forestal No maderable Del cual es sostenible Y genera Gran rentabilidad A los productores Que utilizan Este aceite O pueden comercializar Este tipo de aceite Botas Venus Las mejores aliadas Para el trabajo En el campo Adquiérelas En el 310 435 3666 Híbrido de maíz amarillo Líder 120 Con mayor performancia A las condiciones colombianas Líder 120 El híbrido amarillo De Tropical Seas Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabet Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos por Las maquinitas Del campo Gane más carne Y más dinero Con Modigold El más completo Modificador orgánico Para sus ganados Laboratorios SFC 26 años ¿Necesita novillas Jersey y Jerhol? El grupo empresarial Ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores Estratégicos Usted puede financiar La oferta De maíz nacional Y potenciar El crecimiento De este importante sector Con la tasa De interés Más baja Del mercado Pregunte a su banco O cooperativa De confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Laboratorio Embriobrafib Aspiración folicular Fertilización in vitro Transferencia de embriones Vitrificación Y direct transfer En bovinos Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Las especies nativas Son importantísimas El problema es Nuestra ignorancia Frente a ellas No sabemos Para qué sirven Las plantas Los hongos Las bacterias Toda esta cantidad De biodiversidad Que existe En la selva colombiana Y no solamente En las selvas En cada núcleo Boscoso Que tenemos En nuestro territorio Colombiano No sabemos Cómo enriquecerlo No sabemos Cómo conservarlo Y sobre todo Pretendemos Que se hagan Todos los esfuerzos Pero que no se puedan aprovechar Un árbol nace Crece Se reproduce Llega a un punto En que se muere Y si no se utiliza Simplemente se pierde Tenemos que integrar Todo este tema De conservación En un modelo racional De desarrollo Desarrollo económico Social y ambiental Donde todos ganemos Gane la naturaleza Gane la diversidad Gane el ser humano Pero sobre todo Sigamos teniendo Conservando Y explotando Nuestros recursos naturales No podemos decir Arrajatabla Queda prohibido La explotación De los recursos Maderables Porque simplemente El ser humano Sin la madera No logra La subsistencia Esta investigación Estuvo basada También En poder Identificar Cómo era el comportamiento Del árbol Desde sus inicios Cómo se comportaba En el bosque Cuando empezaba A florecer Hacer un seguimiento De todo su estado Fenológico De cómo era el comportamiento De sus hojas Cómo era el comportamiento De sus ramas Cuando empezaba a florecer Cuando empezaba a fructificar Y cuándo podemos ir a recoger Sus semillas Después de recoger sus semillas Después de hacer estos seguimientos Y saber Cuáles eran las etapas En que podíamos ir a recolectar Empezamos a recoger las semillas Y empezamos a identificar Cuáles son los procesos Que pueden fomentar La germinación de ellas Cuáles necesitan Un tipo de manejo Y cuáles simplemente Se pueden sembrar Para poder germinarlas normalmente Hicimos todo este proceso Todavía estamos en el estudio De diferentes especies En los procesos Pre-germinativos Para poder hacer recomendaciones Después de esto Las vinimos a sembrar a campo Empezamos a mirar Cómo sobrevivían Cuál de las condiciones ambientales Les favorecía O cuál les perjudicaba Para su sobrevivencia Empezamos después de un año Después del 2014 Empezamos en el 2015 A hacer las mediciones De crecimiento En altura En diámetro Y otras diferentes variables Que nos pueden ayudar A saber cuál es el desarrollo Cuál es el potencial Que ellas tienen de crecimiento Para esta zona Asimismo Empezamos a mirar Que algunas se comportan diferentes A si tuvieran la misma edad Unas crecieron mucho más que otras Otras expresaron Diferentes condiciones Que esperábamos Otras que no esperábamos Pero todo esto Lo fuimos recopilando Documentando Y estamos frecuentemente Socializando nuestros resultados Con las comunidades Que desde el principio Estuvieron muy involucradas En este proceso Desde la selección Hasta el desarrollo El monitoreo Y obviamente Las recomendaciones futuras Que van a salir De todo este proceso Como dije anteriormente Este proceso Siempre ha llevado Al acompañamiento A los productores Siempre Ellos están Constantemente interesados Ya que son las especies Que ellos reconocen La primer fuente Que nosotros tuvimos Para saber Cómo era el comportamiento De ellas Fue preguntarle A un productor Ellos reconocen Las especies Saben cómo se comportan Dentro de su bosque Saben cuál es la semilla Saben cómo manejarla Ellos tienen la evidencia Empírica De cuáles son los procesos Que favorecen La germinación o no Entonces Nuestra investigación Siempre ha ido Muy de la mano Con ellos Siempre preguntando Siempre Validando Sus conocimientos Con una parte técnica Y compartiendo Todos estos Conocimientos Que nos pueden favorecer En el momento De establecer Estas especies Estas especies Las primeras recomendaciones Que recibimos de productores Fue en el tipo de manejo Todos esos conocimientos Que ellos nos estaban brindando Desde un inicio Desde la recolección Nosotros las tuvimos en cuenta Para saber también Cómo Las necesidades Que tenían Los árboles No todos los árboles Que sembramos aquí Tienen el mismo Gremio Ecológico Algunos necesitan Más luz En diferentes Etapas de desarrollo Otros Por lo contrario Necesitan sombra Para diferentes etapas De desarrollo Y estos conocimientos Nos ayudan A poder fomentar El desarrollo De las especies A pesar de que Recolectamos Todas las especies En su mayoría Las que estábamos Dispuestos A recolectar Se quedaron Algunas por fuera Algunas de las Razones por las cuales No pudimos Colectar Y no pudimos Establecer Estas especies Tres de las que Nosotros estábamos Priorizando En este lote Es precisamente Por eso Porque ya no Encontrábamos semillas Ya los productores No encontraban Los árboles En donde antes Recolectaban semillas Esto es una evidencia De la presión Que están ejerciendo Sobre el bosque Y es una evidencia También De que estas especies Se encuentran En gran grado De amenaza En esta región Algunas también El reto Que nos Encontramos Fue que Encontrábamos Las semillas Pero no germinaban O por el contrario Germinaban Las establecíamos Y no sobrevivían Todos estos retos Que se nos fuimos Presentando A lo largo De esta investigación También Los documentamos Y generan resultados Para poder Saber En que estábamos Fallando O que logros Teníamos Con respecto Al manejo Que nosotros Estábamos dando Toda esta información De análisis De suelo De estar relacionando Las especies Su crecimiento Y ese desarrollo Con las condiciones Ambientales Que nosotros Les estamos brindando También Los estamos Relacionando Para generar Investigación Un análisis Que permita Dar resultados Y permita Dar recomendaciones Al productor Constantemente Hemos venido Trabajando Con los agricultores Socializando Todos nuestros resultados El comportamiento Que han tenido Estas especies Acá Igual Ellos reconocen La importancia De estas especies Están muy interesados Siempre en saber Cómo se están desarrollando Qué ofertas Tenemos como resultado De esta investigación Y ya encontramos Algunos productores Motivados A poder reforestar A poder rescatar Estas especies Que nosotros Estamos manejando aquí A agricultores Muy cercanos Que han llegado Hasta acá A solicitarnos Apoyo A solicitarnos De pronto semillas A solicitarnos Diferentes Insumos Para que ellos Motivados De poder reforestar De poder integrar Estos árboles A sus sistemas productivos Inicien Empiecen De una forma técnica Esto Creo que ha generado Un gran impacto En esta zona Y va a generar Un gran impacto A futuro Ya que nuestro propósito No simplemente Es conservar Por conservar Sino conservar Pero produciendo Produciendo Porque la necesidad De un productor Es tener rentabilidad Y seguir Sosteniéndose Propiamente Mejore la conversión Alimenticia Para la producción De carne y leche Con Damasgan Amigo productor Con la línea especial De crédito Sectores estratégicos Usted puede financiar La renovación Del cultivo De cacao En varios departamentos Del país Con la tasa De interés Más baja Del mercado Pregunte a su banco O cooperativa De confianza Por los beneficios Que Finagro Tiene para usted No dan leche Ni para el desayuno El burú de la ganadería Claro como la leche Hombres y mujeres De campo Tranquilos Que volvió El Amil R El reconstituyente De siempre Y en todo momento Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Hojita Y aplica En el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro veterinaria De confianza Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Porzen De Farber Todos los beneficios De la vitamina B15 Antianémico Energizante Y estimulante Proteico Que mejora La condición corporal El estado físico Y aumenta Los niveles De energía Y fuerza De sus animales Reduce El daño muscular Generado por el ejercicio Porzen Un producto De laboratorios Farbed Conserve la calidad Y sanidad De sus carnes Y pollos Maximice el espacio Utilizando canastillas Plásticas Especializadas De inyect plásticos Entrega inmediata No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente Producto Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Mejore la conversión Alimenticia Para la producción De carne y leche Con damas Gan Inyect plásticos La más alta tecnología En la fabricación De productos plásticos Hematofos B12 El más completo activador Y reconstituyente orgánico Para su ganado Cosechadoras de arroz Ultrarrápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De tracto comercial Estamos ubicados Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Somos USPARNA El motor Que impulsa El progreso Del campo Desarrollamos Maquinaria Con la mejor Tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos La fuerza Del campo Somos USPARNA Algo que resaltar Dentro de esta investigación También Son las condiciones Con las que nosotros empezamos Es un reto Del que se enfrentan Cada uno de los productores De esta región Que hacer después De La Palma Que hacer después De que llega Un área de sucesión Que solo tenemos Yarumo O que no tenemos Nada productivo De que agarrarnos Ya no tenemos La Palma Tenemos solo Yarumo Como enriquecer Como cambiar Este tipo de ecosistemas Esto fue lo que nosotros Vivimos aquí Este es un lote De 6 hectáreas En donde antes Había solo Palma Después de la sucesión Que solo Yarumo Limpiamos el lote Sembramos este tipo De especies Y en este momento Ya podemos decir Que tenemos Una zona Un bosque Que ha sido regenerado Enriquecido Con estas especies Tenemos una diversidad Más alta Tenemos generación De diferentes Hábitats Para flora Y fauna Que nos han venido A visitar Y que ya se Se volvió Un ecosistema Que genera Diferentes tipos De asociaciones No solo Para productores Sino también Para el enriquecimiento De los ecosistemas ¿Qué hacer Después de que Nosotros tenemos Un lote Que ha venido De La Palma De sucesión A un lote Que después Tuvo Yarumo Y que después Queremos enriquecer O generarlo Con un cultivo productivo El caso Muy puntual Que tuvimos En este lote De colección forestal Son 16 hectáreas Que antes eran Palma Pasó por Yarumo Y después Lo limpiamos Para empezarlo A enriquecer Con las especies Nativas Que ya les venía Nombrando Entre ellas Está el cedro El tangare El cuangare El chalbiande El chalbiande El zajo El peinemono El vainillo Y el tavebuya Uocobo Que llaman acá Con estas 8 especies Nosotros empezamos A enriquecerlos Estableciendo 90 especies Por cada 90 individuos Por cada especie De estos Algunos tuvieron Mayor sobrevivencia Que otros Eso es uno De los resultados Que ya tenemos De saber Cuáles son las condiciones Que favorecen O cuáles Generan desventajas Para el desarrollo De ciertas especies Algunas Según su estructura Según su genética Se fueron comportando O expresando Como a ellas Ya les conviene Otras Por las condiciones Ambientales También generan Una expresión Estos dos factores El de la genética Que puede expresar En su estructura O el de las condiciones Ambientales Nos han llevado A tener resultados Del manejo De qué hacer Con los árboles Después de sembrarlos Cómo hacer el manejo Cuáles recomendaciones Cómo se puede comportar Estas especies Después de que se sacan De su hábitat natural Todas estas investigaciones Todos estos seguimientos Que hemos hecho También son útiles Para el productor Ellos ya saben Cuáles de estas seleccionar Dependiendo del uso Que le vayan a dar No solo es maderable Como ellos lo veían antes Ahora podemos saber Que hay barreras vivas Que hay cercas vivas Que hay cercas rompedientos Que se pueden asociar Con animales también Algunos que tienen ganado acá Algunas de estas Pueden tener potencial forrajero Igual que tenemos Una cobertura Que nos está brindando Diferentes beneficios A la plantación Pero también A los productores Todos estos ganancias Que tenemos Después de establecido Y después que hemos compartido Con los productores Ellos han asimilado Y han empezado A replicar Algunas de nuestras Vivencias En sus lotes Para poder establecer Estas especies En un lote Que ya venía Con una plantación De palma Por lo general Para esta zona Se maneja el kutsu Es una enredadera Que sirve como cobertura Pero que también Nos estaba generando Un problema Que era asfixiar Los árboles Los enredaba Y no los dejaba crecer Durante el manejo Empezamos a hacer Mucho plateo Estar muy pendientes De lo que nos ahogara De que no los ahorcara De que no les disminuyera El crecimiento De que no los torciera Entonces el plateo Fue constante Durante las primeras etapas También empezamos A implementar Otro sistema Que era Subsolar el suelo Empezar a sembrar Semillas de desmodium Y empezar a apoyarla Para que así Esta cobertura Predominara Durante este lote Que beneficio Tenía esta cobertura nueva Que ya no nos estaba Ahogando los árboles Que ya no nos estaba Estrangulando Y que además de eso Es una leguminosa Que puede aportar Nitrógeno al suelo Esto beneficia El crecimiento De los árboles Y beneficia también La dinámica Que hay en el suelo Además de eso Controla bastante Las herbáceas Que nos pueden generar Algún inconveniente Para los árboles Y controlar un poco La competencia Que hay entre ellas Tenemos que apoyar Los procesos productivos Tenemos que apoyar Los ganaderos Los ganaderos No son unos delincuentes Ambientales Los agricultores Tampoco Las únicas empresas En este planeta Que destinan El 10 El 20 El 30 El 50% De su patrimonio A la conservación Son las industrias Agropecuarias primarias ¿Por qué? Porque el 10 El 20 O el 30% De su área De la propiedad Privada Que es la unidad Productiva agropecuaria Está en bosque natural ¿Usted cuánto tiene De bosque natural? ¿Su empresa cuánto bosque natural tiene? ¿Su industria cuántas reservas naturales tiene? Ninguna Entonces por favor Cambiemos ese concepto Los ganaderos y los agricultores Son los principales conservadores De la naturaleza en este país ¿Por qué? Porque ya tienen esos relictos de bosque ¿Dónde se produce el agua? Porque finca sin agua no vale Y entonces es obligación natural Conservarla ¿Dónde se conserva? En los montecitos Esos montecitos Que podemos enriquecer Que podemos fomentar Pero que también Algún día Podemos explotar Haciendo todos los procesos Técnicamente Bien hechos Legalmente Bien hechos Y judicialmente Bien hechos No a rajatabla Desde un escritorio En la ciudad de Bogotá Donde decimos Ese bosque no se toca Lo que se produce Ahí va a pérdida Entonces En vez de tener un amigo En la finca Lo que estamos fabricando Es un enemigo Que todos los días Va creciendo Y se nos va consumiendo Los recursos Que tenemos productivos Para ser todos los días Más competitivos Aunque en un inicio Nosotros Empezamos a consultar Cuáles eran las especies Que más se utilizaban Para el uso de su madera También Dentro de la investigación Seguimos evaluando Qué otros usos Pueden llevar estas especies Dependiendo De sus hojas Cuánto Cuánta luz Dejan pasar Por medio de su copa Cuánta agua También dejan pasar Para los diferentes cultivos Que están asociados Cómo es la extensión De sus raíces Cada una de estas especies Tienen particularidades Que le favorecen O le perjudican En el momento de asociarlas O en el momento De ser utilizadas Todas tienen un uso diferente Todas tienen el uso De madera Pero además de eso Tienen otros usos Que los productores Han venido reconociendo Identificando A través de este tiempo Hablando particularmente De cuatro especies Que fueron las que Más se desarrollaron Dentro de esta investigación Que es el Cedrela orata Otro de los que Tuvo mejor crecimiento En altura y diámetro Es el Ocobo Que llaman acá Ogarza Que es el Tabebuya rocea También está El vainillo Que es llamado acá Que es el Jacaranda copaya Y por último Está el tangare Dentro de los Cuatro primeros Que se desarrollaron Con mayor rapidez El tangare Es el Carapagianensis Un poco más rezagados Encontramos otras especies Que a pesar De que se hayan sembrado En la misma época De los otros Se ve una diferencia En su crecimiento En altura y diámetro Pero asimismo Estamos evaluando El crecimiento Y no solo En altura y diámetro Sino La cantidad De biomasa Que están generando En diferentes Estadillos De su crecimiento Estas últimas Cuatro especies Que quedaron Un poco rezagadas Pero que Igual vienen Con un buen desarrollo Son En este caso El aceite de maría O maría Que es el Calofilum Brasilenses Está el Sajo Que es el Camnosperma Panamensis Está el Cuangare Que es el Otoba Gracilipes Y también Se quedó Un poco El peinemono Que es el Apeibaspera El primer indicio Es el crecimiento En altura y diámetro Esto ya nos dimos cuenta Que hay cuatro Sobresalientes Y cuatro rezagadas Segundo Qué uso Le podemos dar Cómo Dejan Transmitir La luz Cómo Es su Madera Cómo La podemos Utilizar Entonces De las cuatro Primeras No todas Tienen una Madera Con una Densidad Alta Entonces El uso Para ellas En el momento De aprovecharlo Es diferente Hablamos El caso Del vainillo La jacaranda Copaya Su madera Su densidad Está considerada Como una Madera Blanda Sin embargo Es de gran uso Para otros tipos De comercialización Se pueden generar Artesanías Con su madera Acá los Productores O la gente De la zona Lo utiliza mucho Para sus barcas O en el caso De generar Sus remos Para poder Navegar El caso Por ejemplo Del tangare Que es uno De los sobresalientes Este es de la misma Familia del cedro Son meliáceas Tienen un inconveniente Y es el único Especies Las únicas especies La única familia Que ha presentado Plagas hasta el momento Una plaga Asociada a todas Las meliáceas Es la psifila grandela Es un barrenador Que nos puede Limitar el crecimiento Y también Nos puede deformar El fuste Esto nos va a quitar Un poco El precio De la madera También Puede dar Pérdidas grandes A los productores A pesar Del ataque Que puede Generar Este barrenador A estas especies Han desarrollado Y han podido Sobrevivir Y han generado Unos buenos Pustres Unos buenos Individuos Que son de interés Para los productores ¿Por qué es tan importante Esta investigación En esta región? Todos los productores Reconocen estos árboles Todos los que nos vienen A visitar Nos dicen Que es la primera vez Que han visto Estas especies Juntas En un mismo bosque Y hay una colección Tan ordenada Les genera interés Los invita Los invita A poder propagar Estas especies En sus cultivos Ellos Ya tienen experiencias Con diferentes especies Ellos vienen Comparan Sus experiencias Con la de nosotros Nos dan recomendaciones Pero asimismo Se encuentran motivados A poder propagar Estas especies A poder sembrarlas A poder incluirlas Dentro de sus sistemas Productivos Escuchen las recomendaciones De uso Los diferentes usos Que se le puede a un árbol No descartarlo Por tener una forma En que de pronto Nos favorezca para la madera Pero pueden tener Diferentes usos Ya hay agricultores Motivados Han empezado a sembrar Y tienen como referencia A esta plantación Nuestras experiencias Nuestros resultados Nuestros fracasos Y nuestros éxitos En esta colección forestal Entonces es importante Tener Resaltar esta colección Que es una fotocopia Es un referente Para todo el pacífico Y para el pacífico nariñense El propósito De poder evaluar Estos árboles También es poder Asociarlos Dar recomendación De asocio Con otros sistemas Productivos De esta región Hay un dicho Que dice Nadie conserva Con hambre El productor Puede generar Una estrategia Para poder recuperar Sus predios Poder enriquecer Sus predios Con este tipo De especies Sin embargo La cosecha O la rentabilidad Es a largo plazo Por eso La iniciativa De poder asociarlo Con otro tipo De especies Como en el caso Para el pacífico Está el cacao Está la yuca Está entre otros cultivos Que podemos asociarlos Que necesitan sombra O que necesitan Una barrera viva O que necesitan Otro tipo De asociación Que pueda incluir Estas especies forestales Que tienen una rentabilidad A largo plazo Eso sin contar También los productos Forestales Que pueden irse Cosechando A largo del tiempo La idea Con esta evaluación Es saber A qué distancia Podemos sembrarlo Con qué diseño Podemos establecer Un tipo de cultivo Teniendo en cuenta Las necesidades Que tiene nuestro cultivo Asociado Por eso Es tan importante Poder identificar Las variables Que nos pueden Determinar Cuáles son las recomendaciones Que le vamos a dar A un productor Al finalizar Estos resultados De esta investigación Hay experiencias De productores Que ya han tenido La iniciativa De asociar Estos cultivos O estas especies Nativas Con su cultivo Tradicional Que es el cacao Las experiencias Pues algunas Han sido buenas Otras no tan buenas Sin embargo Desde Agrosavia Estamos generando Una investigación Responsable Al poder Primero saber Cómo se comportan Estas especies Ex situ O por fuera De su hábitat natural Para poder Decilar al productor Estas son las condiciones Que le favorecen A su cultivo Y que favorecen A la especie forestal Que está asociada Las ventajas Que nosotros Podemos asociar Una especie forestal Y sobre todo Una especie forestal Nativa Es que estamos Apoyando al medio ambiente A conservar Estas especies Además de eso A tener una rentabilidad A un futuro Una caja de flujo Dentro de los cultivos Asociados Constante Los productores Por lo general En esta región Empiezan con un cultivo De cacao Pero un cultivo Con un sistema Agroforestal Este diseño Este diseño Este diseño Tiene una productividad A diferentes escalas La visión De este proyecto En un futuro ¿Cómo vemos Estos árboles Estas especies Nativas forestales Asociadas a los cultivos De este territorio? Asociadas Sin embargo Generar algún conflicto Para poder aprovecharla En un futuro En este mismo sentido También tenemos Que tener en cuenta Cuáles son las normatividades Que se ejercen Dentro de este territorio A quien tenemos Que consultar Para poder después Cosecharla Y no incurrir En fallas O en algún Problema legal Con las entidades Competentes Cabe hacer la claridad De que Estas especies Aunque algunas de ellas Podemos encontrarlas En diferentes regiones Porque su rango De distribución Es más amplio Por ejemplo El vainillo El tabebuya El cedro Que están En diferentes regiones Del país Su comportamiento En esta zona Es diferente A esas regiones El crecimiento Puede ser menor O puede ser mayor Según las condiciones Ambientales Que ella Se encuentre Si es De su interés O es el interés De algún productor O de alguna asociación O de alguna organización Poder propagar Poder establecer Poder incluir Estas especies Dentro de sistemas Productivos O sistemas De restauración Pues esta es una investigación Que pueda dar respuestas A las necesidades Que puedan tener Desde aquí Desde nuestra experiencia Podemos generar Las recomendaciones De uso Podemos generar Las recomendaciones De cómo Colectar Cómo manejar La semilla Y qué Recomendaciones Podemos dar En el manejo General De estas especies Bueno amigos Televidente No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país El mundo del campo De nuestro país Y que es el nombre De nuestro país Y que es el nombre Y que es el nombre